¡Suscríbete al canal! ...donde empezaron la absorción de todos los desechos de los sanitarios, drenajes y tuberías de este centro hospitalario. Lo que sucede es que esas fosas sépticas pues con el tiempo colapsaron e incluso por algún criterio que se tomó en el momento... ...fueron ubicadas en áreas donde no hay forma digamos de realizar la limpieza de las fosas. Entonces estas al colapsar obviamente producen un reflujo hacia las instalaciones del hospital. Entonces gradualmente cada vez que llueve se tiene el problema de que a nivel de sótanos del hospital pues entra alguna cantidad de agua proveniente de lluvia... ...pero se debe a que ya esa lluvia, ya ese caudal de la lluvia ya no lo puede aceptar una fosa séptica que está saturada digamos por su uso para... ...digamos específico que es el recibir las aguas negras del hospital. Sin embargo ya colocar los drenajes hacia la red municipal se va a tener que hacer el año próximo porque no se puede realizar en la temporada de invierno. ¿Verdad? ¿Se tiene previsto sacar los drenajes para que ya no sea...? Por supuesto digamos obviamente cumplir con todas las especificaciones que nos determine digamos en pago en este caso... ...pero sí tenemos que darle una solución definitiva al problema ¿verdad? ...porque año con año eso es lo mismo digamos es un problema heredado. Por hoy ya están solucionando algunos problemas, falta que llueva para ver qué resultado da también si realmente va a funcionar o no... ...pero siempre seguimos haciendo el llamado al gobierno, al ministerio de salud, sabemos muy bien de que tiene la buena... ...tiene el deseo de solucionar los problemas. Lamentablemente mucha gente no hace las denuncias por miedo de que pueden poner en riesgo su trabajo. La sindicalista aplaudió la iniciativa de limpieza pues aseguró que en diversos años nunca se había realizado este procedimiento... ...pero espera que esto continúe durante todo el año. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. Ahora vamos con Mónica Obando que nos reporta que el Ministerio de Finanzas publicó este día en el diario oficial... ...la exoneración de multas en las aduanas del país por una extensión de tres meses más. Mónica, buenas tardes. ¿Qué información tenemos al respecto de este tema? Buenas tardes. Gracias, William. Hoy fue publicado en el diario oficial el acuerdo 389-2013, el cual exonera de multas para los empresarios... ...en el caso de la ley de aduanas. Hay que recordar que esta exoneración de multas viene desde marzo del 2012. Esto evita una serie de problemas, por ejemplo, protestas y bloqueos y demás, además del incremento en gastos y en costos para los importadores... ...porque la ley de aduanas vigente establece una multa de 500 dólares por cada error que se encontraba... ...por un error ortográfico, por un error de un número, cuando es claramente un error de dedo y no una intención de evasión, ¿verdad? Esta exoneración se ha dado a pesar de que el ministro de Finanzas anteriormente había mencionado que ya no se prorrogaría más. Hasta el momento se está en espera aún de la aprobación de las reformas de la ley de aduanas. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Luis Acche. Siempre en este tema de las aduanas, los empresarios apoyan la decisión de la llegada de Claudia Susana Morales como intendente de aduanas. Esto se espera para la próxima semana. La experiencia que hemos tenido nosotros con ella hasta el momento en su función como secretaria de la CONACON ha sido muy positiva. Ella agarró la CONACON de cero, no había nada, no pasaba nada y nos organizó a todo, sector público, sector privado. Vamos de nuevo a la pausa comercial. En breve regresamos porque tenemos información de que el Ministerio de Comunicaciones realiza la supervisión en las carreteras de nuestro país a raíz de las lluvias y de los daños que éstas han ocasionado en los tramos viales. Volvemos con esto y con más en breve.